Bueno, primero y antes que nada celebrar el acompañamiento de todas las fuerzas políticas del recinto para votar por unanimidad. Este proyecto que tiene como finalidad hacer una auditoría empresarial de todo lo que son los registros contables como así también toda aquella documentación respaldatoria de la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná que nosotros entendemos hay que dividirlo en dos etapas. Lo que es el inicio de esta nueva concesión que ya lleva dos años y lo que es el contexto actual de pandemia. Entonces nosotros queremos hacer una revisión de los dos años para saber en qué condiciones las empresas tomaron el servicio para saber qué tipo de rentabilidad tuvieron durante todo este tiempo y si es verdad que dejaron de tenerla en este último tiempo y a qué se debió y en qué forma. Entonces esto nos va a permitir tener una base muy sólida de saber cuánto cuesta prestar el servicio en la ciudad de Paraná por la presencia del gobierno nacional con los subsidios, por la presencia del gobierno provincial con los subsidios con la falta de actividades que hay en la actualidad y bueno de esto nos va a servir para proyectar en lo que vendrá de post pandemia para una solución de fondo.